Música Así que mi gente, agarrando parejita, agarrando parejita Y como dice David Conge, que vengan los mariachis Que salgan los mariachis y que toquen los mariachis Música Vamos a bailar la música bachatita, señores El sistema ya lo conocen Bailamos, bailamos esta noche Para todos los enamorados A pesar de lo mal De ese oscuro pasado Siempre estoy junto a ti Sigo aquí Abrazado al nuestro A este amor tan inmenso Que no sabe morir Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona Un amor de pena Son incondición Un amor tan real Que no espera y no a cambio Que no diga horario Un amor de pena Lucha entonces para todos Los changuitos esta noche Es te inmenso Valente y no a jamás Es tonir Un amor de pena Y un amor de verdadero Se entrega por completo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!